Último tema que creo que nos va a llevar Dos programas Nintendo Direct De nuevo Nintendo siendo Nintendo Despiertas el martes en la mañana Ah si va a haber un Direct mañana Ya ni nada Ya señor Nintendo Y así como el meme clásico De este De Gabe De Valve De Steam ahora De It's a Sale time No No Gabe no La cartera No Gabe no Llegó Nintendo Porque Lo que mostró O sea Sony tiene dos juegos Para esta primera mitad del año Horizon Horizon Y Gran Turismo Nada más No hay más No hay más God of War Supuestamente a fin de año Supuestamente Porque yo sigo diciendo Que esa madre se va a retrasar al 2023 Si o si Si no quieren que salga como Cyberpunk Pero bueno Bueno Ok Es lo único que hay de Sony Hay un par de juegos Hay un par de juegos de bajo pelo También Y ya Se acaba Adios Ah mira ya me hicieron el favor De pasarme la lista de juegos Muchísimas gracias Y si tal cual Ahí está Gran Turismo y Horizon Nada más Microsoft Game Pass Todo esto es a Game Pass Redfall Que es como ese juego de vampiro raro Starfield Que creo que se va a traer al 2023 Probablemente Este Warhammer 2 Ese si dice que es para este año No se Stalker 2 Ese ya oficializaron que si 2023 Replace El Scorn Campus Que este campus también sale De hecho lo anunciaron en Switch Dark Tide O sea Tiene muchos juegos Que son como que de nombre Un poquito Extraño Extraño Pero Pues o sea Son de sus estudios No van a ser exclusivos Porque pues Microsoft Es como un dios bondadoso Les comparte a todos Que les comparte a todos Así es Entonces No todos sus juegos Pero si varios de ellos Eso Y si nos dan Pero si nos vamos al catálogo De Switch Exclusivos Estos si son exclusivos El Kirby Kirby Automata Kirby Automata Que sabe muy bueno el juego Wey se ve Se ve vergas Este Ya salió Pokémon Narceus Así es Que aunque técnicamente Le tienen mucha caca Dicen wey El juego está buenísimo Se viene Un Nuevo Warriors Un muso Fire Emblem Warriors Treehouse Basado en el Treehouses El Switch Sports Que era lo que Conocíamos antes Como Wii Sports Se ve interesante ese juego Estábamos viendo la transmisión Yo no soy fan Pero Splatoon 3 Splatoon 2 Ha sido de los juegos Más vendidos de Switch Este Uno Uno personal Que No veíamos Desde épocas Del Wii Ajá ¿Cuál es? El Mario Strikers Mario Strikers Volvió a la vida Volvió Y se ve Vergas Triangle Strategy Este es un exclusivo De parte de Square Enix Este va a ser Seguramente va a ser un exclusivo Temporal Como lo fue el Octopath Traveler Sí Pero son exclusivos De un año Año y medio Así es O sea Room Factory 5 Este También es exclusivo Este es de Marvelous También seguramente va a ser Exclusivo temporal El Zelda Breath of the Wild 2 Que Esto está interesante No se mostró en el directo ¿En dónde lo mostraron? Y no hubo necesidad ¿Por qué? O sea Nintendo mostró un directo Donde mostró Puros juegos Que iban a Que Nintendo Dijo Solo en la primera mitad Del año Supongo que es la primera mitad Del año fiscal Porque el año fiscal De Nintendo Empieza el primero de marzo Y todos los juegos Que mostró Son de marzo A septiembre No manches Y wey De marzo está Triángulo Strategy Y Kirby Automata En abril Se viene el Advance Wars Uno más dos Ajá En mayo creo que está libre De juegos de Nintendo Y en junio Otra vez El Fire Emblem Three Houses Three Hopes Y el Switch Ajá El Switch Sports Julio Te dejan descansar Otra vez Y O sea Se nos viene Este septiembre Wey Otra vez Ah no Espérame También en Ay perdón En junio Está también El Mario Strikers Wow Y luego tenemos Para septiembre Este fue Sorpresa Porque ya se venía Rumoreando De septiembre Septiembre Xenoblade Chronicles 3 O sea Sin irnos muy lejos Y este si es exclusivo Permanente De Nintendo Es ya la tercera parte Y es De los RPGs Más galardonados De los últimos años Así es Porque digo que No tuvo que mostrar Metroid Prime 4 No tuvo que mostrar Nada de Bayonetta 3 No tuvo que mostrar Nada de Zelda Y aún así En muchos lados Dicen Es que Wey Es de los mejores directos Que ha tenido Nintendo Si Y sin mostrar eso Es que mostró Mario Strikers Es que Mario Strikers Es que mostró Mario Strikers Es que mostró Switch Sports Que ese nadie Se lo esperaba No Es que mostró Este El Fire Emblem Warriors Museo Que es un museo Me gustó mucho Que Que Switch Sports Está retomando Cosas que venía Del Wii Sports Es que Es la misma Es el mismo logo Hicieron Un retoque de monitos No En su juego Porque el modo de juego Del Wii Sports Era buenísimo Sí Y pues la tecnología De los Joy-Cons Es superior A la de los Wiimote Sí Entonces en teoría El reconocimiento Debería funcionar mejor En teoría Vamos a ver en práctica Este O sea Eso fue sorpresa Mario Strikers Fue sorpresa Sorpresa Eh Ah Se anunció Un Season Pass De Mario Kart 8 Ajá Que tú Que al principio Lo ves y dices Ay Y el Mario Kart 9 Pero güey ¿Ves el Season Pass? Son 40 Es Mario Kart 9 Güey Son 48 pistas Cabrón Ah No Man's Sky Portal 2 Portal 1 y 2 O sea Esas fueron sorpresas Sí Lo del Mario Kart Lo del Mario Kart Estuvo muy chido Porque esa expansión Es que Es un Mario Kart 9 Es nuevo Ajá Es que empiezas El Mario Kart Y dices Ay son DLCs Y no O sea Retomas pistas De todos los Mario Karts Anteriores Eso está pasado Dices Ok Es que empezó así Con lo del Mario Kart Abajo O sea Algo del Mario Kart DLCs 48 pistas Güey Dices Güey Es que Es que son 48 pistas Güey El Mario Kart base Tiene 48 pistas Cabrón O sea Te están dando Otro Mario Kart Ok Son pistas Que ya salieron En algún momento Pero ¿Las que jugaste? Vienen remaquiadas O sea No es la pista culera Viéndose como en el 64 O en el Game Boy Advance O en el Super Nintendo Es como debió verse Siempre Es como se va a ver Ahorita En HD Exacto Con nuevas texturas Nuevo Remodelada Entonces dices Ok Para los que esperábamos Mario Kart 9 Es una Ok No va a haber Mario Kart 9 De menos hasta el 2024 Y no va a ser para Switch Seguramente Ya va a ser para la consola nueva Así es Seguramente Es un paliativo ¿no? No Es que no es paliativo Es un Mario Kart 9 O sea Es un Mario Kart 8.5 Es que El Deluxe Era el 8.5 Este es un 8.7 Si quieres Una versión Es que te están dando Cuar Son Te están duplicando Las pistas Y es que son pistas Desde el NES Ajá O sea Eso Bueno Desde el 64 No Desde el Es NES Del Super Nintendo Si verdad O sea Te están dando pistas Con las que jugaste Desde que eras un niño Desde el NES 64 Gamecube Wii DS Porque traen pistas Del DS Del 3DS Y Del Del celular No más De hecho es el del celular Dije Ok Eso si me interesa Porque yo nomás jugué una vez El de celular Y no me gustó Ajá Pero digo Ahora si Porque se mueve Como solito el carro Tú nomás tienes Cierto control del Del carro Digo Ah pero si ya tengo control completo Ah Simón Compro el paquete Claro Lo vale Pero O sea Ventaja y desventaja Viene con el Ay es que ahora si se mamó Nintendo Ahí si llama la atención Ahí ya Ahí ya se vuelve llamativo A su pinche expansión Paz ¿Por qué? Porque Ciertamente El año pasado Fue el Animal Crossing Que a nadie De nuestro grupo familiar Le interesaba un bledo Pero en el Mario Kart Dices Güey Es que hay dos Tres cabrones Que tenemos el juego Y ya esos dos Tres Pagar veinticinco Balares cada quien Que van a ser como Seiscientos Seiscientos pesos Güey Si los pagamos los tres Es lo que va a ser El extra que vamos a pagar De la membresía Por subirla de nivel Y aparte Pues vamos a tener El O sea Los DLC Entre comillas Grate Más las otras ventajitas Que vayan saliendo Y los juegos de NES Por lo No es que Los de NES Y los de SNES Ya los tienes Pero los de 64 No Ajá Y ya Y están saliendo juegos Ya buenos Güey Del 64 Y es que no olvidemos Que Nintendo 64 Fue La piedra angular Del futuro De Nintendo Sin quererlo Lo está haciendo Es que lo fue Güey Y hay algo extra Aunque Aunque no Aunque Nintendo Quiera borrar De la existencia A Wii U Porque pareciera Que lo quiere hacer Salen pistas De Wii U No deja de eso Wii U Es la piedra angular De Switch Sí El Mario Kart 8 Es el espíritu De Switch Todos los juegos Que eran juegazos En Wii U Pero que no se vendieron Porque pues Wii U no vendió nada Les está dando Un segundo aire En Switch Y Ah Ahora sí Venden como si Si fuera la última Coca en el desierto Güey Sí Entonces O sea Fueron Los juegos De los primeros Seis meses De aquí hasta Septiembre Y dices Güey No mames Yo En mi caso personal Gracias Game Pass Que me estás ayudando No estar comprando Tartos juegos ¿De qué lado? 2.39 ¿no? 2.39 al mes Detallazo O sea Güey Neta Digo Ay güey No mames Gracias Game Pass Yo me estoy esperando Para comprar los del Gold Y transformarlos en Ah sí Es buena opción Junta para que tengas Para los tres años Ajá Compras Canjeas los tres años Del Gold Y luego Y te pasas a A Game Pass Sí Y te los va a transformar En los tres años De Game Pass Sí Estoy juntando De hecho para eso Estoy ahí como metiendo Mis Tu ahorradito Mis 100 pesitos A la quincena Ah está bien No está bien Digo Ahorita estoy bien limitado En juegos Pero ya cuando lo tenga Pues ya pues tres años De ¿Qué es lo que estamos haciendo? Medio Media tribulación La tribulación Es un periodo Del apocalipsis cristiano De tres años y medio Donde Vale verga el mundo Porque el anticristo está Son tres años y medio De paz Y tres años y medio De guerra Que hacen los siete años Ve ya Media tribulación Mira Me la pela el anticristo Ok O sea Nintendo por su lado Toma juegos Puto Toma Toma Y yo no señor Nintendo Ya por favor Mi cartera duele Pero Y por el otro lado Y de hecho esto me sorprende Es que Sonic Horizon sale la siguiente semana Ok Buen juego El Gran Turismo Es súper nicho El Gran Turismo Súper Súper Mostró el Ghostwire Tokyo De hecho me sorprende Que Gran Turismo No haya desaparecido Desde hace como diez años Viene Se ve bien En Gran Turismo Por cierto Pero tenemos Forza Es a lo que voy Gran Turismo Se ve bien De hecho es un Es un digno rival Contra Forza 6 En Xbox One Si Y contra Forza Horizon 4 También en Xbox One Pero tenemos Pero se queda muy Se queda muy lejos De un Forza 7 Y un Forza Horizon 5 Si Sus modos de juego Se ven interesantes Si lo admito Este Pero pues a ver Ojalá le vaya bien Eh Y el Ghostwire Tokyo Que ese Aunque se ve bien Dices güey Pero es que Ya no se siente Como esos Como hace cuatro años Que decías Es que es un God of War Es que es un Metal Gear Es que es un Final Fantasy O sea Esa se ven Faltan todavía años Para que salga Está Le viene el Forsaken Pero también Eh O sea No se que le esta pasando A Sony O sea Antes lo decíamos Mucho de De cachondeo De broma Ajá Pero ya ahorita Se empieza a ser Preocupante güey Si Porque Yo como Como empresa Que le estoy ofreciendo A mis usuarios O sea Antes decía Ah es que Si estas conmigo Eres el chico cool Ajá Y ya luego Llega Microsoft Y empieza a ponerles Cara Este A plantarles cara En eso Y Oh no no Es que la potencia Vuelve a llegar Microsoft Y dice Ah yo tengo Más potencia Es que Es que Los exclusivos Vuelve a llegar Microsoft Y dice Ojo compro estudios Para tener exclusivos Eh 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 No tiene Una propuesta ¿Qué están diciendo? Es que no hay nada güey O sea neta No hay nada No se Por eso te digo Es que no se Que esta pasando Con Sony Yo creo que Estan planeando Alguna estrategia En silencio Muy peligrosa Ojalá Snake ¿Qué estás haciendo? ¿Una caja de cartón? ¿Por qué estás...? No sé Estaba solo mirándolo Y de repente Tengo esta irresistible Urge Para entrar No 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 solo un urge Más de eso Era mi destino Estar aquí En la caja Digo Que sea para bien Porque Sony Siendo Sony Va a salir Con alguna mamada Si Ahora nuestros juegos Valen 70 dólares Lo cual ya pasó Todos los juegos De Playstation 5 Así es Producidos por Sony No mames Puestan 70 dólares O sea La neta No sé No sé Qué pedo Con Sony No tengo idea Pero pues bueno Digo Nintendo Por ese lado Muy bien Este Sí Va a haber Va a haber Mucho contenido De Nintendo Durante un ratote No Y Ah y salió Su De este De año fiscal Dicen que se van A los juegos Como servicios Pues es que Para eso Puntan que Para eso Compró Bungie Pero Pues Xbox Ya le lleva Un buen De Ventaja Es que Es que Xbox Supuestamente Xbox Con la compra De Activision Blizzard Dicen que ellos Están enfocados Ahora en El metaverso O sea Se fueron del servicio Un nivel arriba Sí Literal Si alguien Puede hacer realidad Lo del mundo Este De Es Xbox Sí güey Sí Es Xbox Neta Eso estaría Tan pasado De lanza Neta Ya podría usar Mi skin De De esta De Miku Para seducir A Beto Y quitarle Todo su dinero Dame dinero Y te bailo Así Hola Beto Soy Miku De qué De solicitud De amistad No es posible Sí Miku Miku Así es cierto Ahora dame dinero Tienes tu traje puesto Te puedo bailar Solo me quito el mío Para no sentir nada Y ya me bailo Negocio redondo No es gay Le digo Ponte tu skin De Henry Cavill Y no pasa nada Ríos Más Vigor Gracias por ver el video.